¿Qué es la temporada 3? Las condiciones meteorológicas pueden haber cambiado, pero el resto, pues nadie te diría que hemos cambiado de temporada, y sin embargo, así ha sido. Pero esto también te sucede a ti, quiero decir, cuando pasas de los 19 a los 20, de los 29 a los 30, de los 39 a los 40, de los 49 a los 50, y así sucesivamente, prácticamente no notas nada. Y sin embargo, para ti, esa fecha, ese cambio de década, es muy importante para mí. O para ti, mejor dicho. En mi caso, en el caso del podcast, tú dirías, bueno, es que pasar de la temporada 3 a la temporada 4 tampoco debería representar un cambio importante. Y sin embargo, para mí lo es. Lo es por dos razones fundamentales. La primera de las razones es que, durante este pasado año, a pesar de las condiciones de contorno en las que nos encontrábamos sumergido, lo cierto es que he experimentado una evolución considerable. No sé exactamente por qué razón. No sé si ha sido por todo el tema de los tutoriales que me han impulsado hacia adelante o que me han hecho ver las cosas de otra manera completamente distinta. No sé si ha sido por mi faceta profesional que poco a poco se va consolidando y va llegando a un poco más. No sé exactamente cuál es el tipo de razón, pero creo que este proyecto, el proyecto de atareado.es, está tomando una perspectiva realmente interesante. Algo que creo que nos va a llevar a ti y a mí a algo mucho más lejos. Algo que realmente se va a consolidar y va a convertirse en algo muy interesante. Lo cierto es que durante este año ha sido, como te diré en el podcast, muy, pero que muy interesante. Y esto es lo que yo quiero compartir contigo en este episodio del podcast. Soy Lorenzo y esto es atareado.es. Este es el episodio número 312, un podcast sobre Linux y open source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía un poco en la introducción del podcast, lo cierto es que este año, este año 2021, bueno, la transición del 2020 al 2021, a pesar de las condiciones de contorno en las que, pues tú y yo, todo el mundo nos encontrábamos sometidos, pues han hecho o han condicionado prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida. Lo cierto es que yo ya te dije en temporadas anteriores que quería participar en más eventos y, sobre todo, en más eventos presenciales. Pero bueno, las circunstancias son las circunstancias y nos han empujado a lo que nos han empujado. Y sin embargo, como te decía en la introducción igualmente, la cuestión es que veo que este proyecto, atareado.es, lo que es, todo lo que relaciona a este mundo de Linux y el Open Source, se ha visto realmente consolidado. Creo que se ha dado un paso considerable hacia adelante. A lo mejor tú no lo notas, a lo mejor tú no sientes esa sensación que estoy experimentando yo actualmente. Pero es que, durante estos días que he estado repasando exactamente qué es lo que hice el año pasado y qué perspectivas hay para atareado.es, para el proyecto, durante este próximo año, he visto que ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, sobre todo, en la parte de qué es lo que se ha hecho, la parte de todos los tutoriales, las aplicaciones, en fin, todas las ideas que poco a poco han ido cuajando, se han ido consolidando. Eso en el aspecto cualitativo, pero en el aspecto cuantitativo, si te paras a pensar, si echas una mirada atrás, verás que hemos dejado atrás una gran cantidad de tutoriales, algunos completos, pero también hay incompletos, eso sí. Pero no solamente eso, hay algo que se ha visto realmente consolidado, que es el tema del podcast. El podcast ha pasado de la primera a la segunda temporada, de la segunda a la tercera, y parece mentira, pero ya estamos en la cuarta temporada. Y no solamente esto, algo que te comenté en el primer episodio del podcast de este año, o de esta temporada pasada, que era el tema de los videotutoriales, ahora, a finales de esta temporada, se ha visto consolidada, poco a poco, poco a poco se va cimentando la parte que faltaba, la parte audiovisual se ha ido cimentando en lo que es el proyecto Atareada.es. Soy consciente de que es algo que inicialmente empezó de una manera tambaleante, y que poco a poco ha ido dejando posos, se ha ido cimentando, ha ido creciendo, y se ha convertido en algo que actualmente creo que es una parte muy importante de lo que es el proyecto Atareada.es. Algo que yo hasta el momento siempre había dejado de lado porque no le prestaba la suficiente importancia, porque pensaba que tanto el podcast como los artículos eran suficientes. Los artículos porque siempre he pensado que la mejor manera de aprender algo era leyéndolo, y el podcast porque era una manera de acercarme lo máximo posible a ti. Y sin embargo faltaba algo, faltaba esa parte del vídeo. ¿Y por qué faltaba el vídeo? Porque muchas veces yo te puedo contar cómo puedes montar un servicio, cómo puedes levantar un contenedor Docker, cómo puedes hacer una determinada aplicación, pero si no lo ves, no lo ves con tus propios ojos, pues inicialmente te podrías pensar que, bueno, pues que no lo he hecho nunca, o que simplemente yo he tenido suerte, o que tú estás teniendo muy mala suerte. Por esto verlo con los propios ojos, verlo como poco a poco va creciendo esto, pues se va convirtiendo en algo real. Y eso es básicamente lo que quiero transmitir, lo que quiero integrar en esa parte inicial que es atareado.es. Quiero decir, en todos los artículos, quiero ir añadiendo esa parte de vídeo para que tú veas que todo esto que te estoy contando en palabras, en letras, todo esto que ves en la página web, se convierte en algo realmente físico y tangible, algo que puedes ver con tus propios ojos, algo que puedes ver cómo se pone en marcha, cómo se levanta y cómo funciona. Como te decía, esto es algo que hasta el momento no le había prestado suficiente atención y que durante estos, pues yo te diría que desde el mes de junio hasta actualmente, hasta el mes de septiembre, le ha dado un fuerte impulso y lo que te rondaré morena, como dice el dicho. Así que, un poco, lo primero que te quería contar era, pues esto de esta visión que tengo, esto de que hemos madurado y que, como te digo, que a lo mejor tú no tienes esa sensación, tú no tienes esa sensación, como te digo, de haber madurado, pero si echas la vista atrás, si un poco has seguido toda la trayectoria que ha venido llevando a tarea.es, te darás cuenta de que sí, que hay muchas cosas que poco a poco han ido calando en ti. Muchas cosas como puede ser que actualmente, pues hayas empezado a considerar o que incluso tu entorno de escritorio, perdón, tu editor por defecto sea BIM o que hayas incluso cambiado de entorno de escritorio y no tanto por el tema de cambiar del entorno de escritorio, por ejemplo, de No Mesel a BSPWM, sino más que nada de haberte dado cuenta que con BSPWM puedes controlar mucho más el escritorio y no solo controlar, sino que has empezado a manejarte con los scripts en base, has empezado a hacer muchas otras cosas que antes no hacías y no antes no hacías porque o bien le tenías miedo o bien ni siquiera porque no le tuvieras miedo, sino porque ni siquiera te lo habías planteado y es que, como te digo, los styling window manager que durante este último año te está dando la paliza hasta límites insospechados y que incluso me los he llevado a Es Libre para darle un poco de difusión pues todo esto te da pie a crecer y te da pie a crecer porque te da o te permite que tú mismo hagas tu apartamento, hagas tu cocina como te decía en aquel, como te diría, en aquella metáfora en la que comparaba las cocinas con los entornos de escritorio donde o bien tienes una cocina completamente hecha o bien te haces tú la cocina a tu medida bueno, en fin, que tampoco me quiero enrollar con todo esto sino simplemente que si has avanzado, si has estado siguiendo un poco el proyecto atarea.es y te has sentido involucrado con él, habrás visto que has crecido y si no lo has visto, si todavía no te has dado cuenta como yo me he dado cuenta cuando estaba preparando este episodio del podcast simplemente te pido que eches una mirada atrás eches una mirada atrás y veas todo lo que ha evolucionado los contenedores, BIM, BAS, BSPWME, Polybar, Docker, Podman, Traffic, la Raspberry Pi 400 son todo pequeños pasos que nos han ido empujando hacia la situación en la que nos encontramos hoy en día y evidentemente en una situación en la que te encuentras hoy en día como me encuentro yo ahora te plantearás ¿y qué vamos a hacer? y esto es precisamente lo que te quiero contar ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿hacia dónde quiero llevarte? o ¿hacia dónde quiero llevar el proyecto? y quiero que me acompañes lo primero es dar una mirada atrás para situarnos un poco donde estamos una pincelada que ya te he adelantado durante lo que te acabo de contar hasta el momento y es la cantidad de tutoriales que se han iniciado durante el año pasado y en este sentido te hablo de las aplicaciones nativas en Javascript con GJS probablemente no la hayas seguido al pie de la letra porque a lo mejor no conoces Javascript o a lo mejor no te has querido meter en el entorno de escritorio o no has empezado a querer desarrollar pero al final han sido muchas semanas en las que te he estado contando todo esto de Javascript todas las posibilidades que tiene GJS incluso a lo mejor en un momento determinado pues te picó el gusanillo y fuiste al taller deslibre y le estuviste pegando un vistazo y dijisteis ostras, aquí hay cosas interesantes aquí se pueden hacer cosas aquí puedo personalizar mi entorno de escritorio y dejarlo justo al detalle como quiero bueno pues ahí tienes un tutorial que completamos hasta el mínimo detalle el segundo tutorial y es algo que me emocionó muchísimo es la Raspberry Pi 400 ese computador ese ordenador que viene integrado en el propio escritorio en el propio escritorio en el propio teclado, perdón ahí lo tienes todo simplemente es conectar tu pantalla a esto un ratón si acaso lo quieres porque si estás utilizando un Tiling Window Manager ni siquiera te hará falta esto y con esto has empezado a ver todas las posibilidades que tiene si nunca has utilizado una Pi 400 si nunca has utilizado una Raspberry siquiera habrás visto que ahí hay cosas es posible que igual que te he dicho en el episodio anterior tampoco lo hayas seguido al detalle pero ojo que te has dado cuenta que ahí hay todo un mundo con el que se puede avanzar muchísimo el siguiente tutorial que tampoco me he completado porque a partir de aquí no completé ninguno es el de PowerShell con esto de PowerShell soy consciente que hay pues determinadas sensibilidades sensibilidades en tanto en cuanto pues se trata de una Shell que está desarrollada inicialmente como por Microsoft y sin embargo hoy por hoy es una Shell que está liberada con licencia y que o sea con licencia libre de manera que cualquiera puede contribuir adaptarla modificarla o hacer lo que le dé la gana vaya es una licencia completamente libre con lo cual que tú puedes hacer con ello lo que quieras ¿qué ventajas tiene PowerShell? y esto ya te lo he comentado en repetidas ocasiones pues las ventajas que tienes es que vas a poder manejar distintos entornos de escritorio distintos sistemas operativos simplemente utilizando la misma Shell y esto es algo que tienes que tener muy en cuenta quizá no es la mejor Shell para ti quizá estás tan acostumbrado a BAS o estás tan acostumbrado a ZSH o estás tan acostumbrado a FISH o a la Shell que estés utilizando que dar un cambio a un PowerShell pues a lo mejor no te representa una ventaja pero simplemente se trata de abrir tu mente de ver que hay otras opciones otras posibilidades para con una sola herramienta gobernar a todos los sistemas operativos por supuesto que la otra gran pieza y la que todavía le queda mucha marcha por hacer es Traffic ese proxy inverso esa herramienta que va mucho más allá de un proxy inverso y que durante este año pues seguro que vas a ver muchas más cosas y más cosas interesantes y seguro que aquí le vamos a sacar mucho partido por lo que te contaré un poco más en profundidad en las siguientes secciones lo siguiente Podman para mí Podman junto con Docker ha supuesto un cambio completamente de paradigma ha sido un antes y un después ha sido ver lo que estaba viendo hasta el momento y decir ostras es que todo lo que he estado haciendo in situ todas las herramientas todas las vaya todo lo que he ido desarrollando poco a poco pues todas esas opciones por ejemplo esto que te he comentado en alguna ocasión que estoy utilizando para crear los paquetes de Telegram y que estén siempre actualizados sin mi presencia siquiera todo esto lo he desarrollado siempre sobre la máquina directamente utilizando Python o BAS o cualquiera de estas cosas ¿qué es lo que sucede? que para luego levantarlo en otra máquina tengo que hacer todas las operaciones que he hecho hasta ahora mientras que utilizando tanto Docker como Podman simplemente tengo que crear la imagen y levantarla allá donde la necesite ¿y por qué Podman? ¿por qué últimamente insisto tanto en Podman? porque no me tengo que preocupar de tener el servicio levantado inicialmente Podman simplemente está allí no tengo que tener un demonio corriendo en segundo plano Podman ya se encarga de todo y esto es algo que me maravilla tener un servicio corriendo en segundo plano me molesta ¿qué quieres que te diga? me molesta muchísimo no quiero tener a nadie corriendo en segundo plano quiero hacerlo yo todo como a mí me da la gana y por último el último de los tutoriales que inicié durante el año pasado y que todavía es un tutorial inconcluso aunque le quedan un par de episodios nada más es el de Polibar tengo que decirte que BSPWM este Tiling Window Manager ha supuesto un antes y un después un antes y un después y esto lo habrás visto si es que has visto alguno de los vídeos o alguno de los tutoriales que están publicados en YouTube han supuesto un antes y un después porque me han permitido crear desarrollar implementar producir y publicar una cantidad de vídeos de una manera rápida sencilla y sin problemas no solamente esto los artículos y los tutoriales también los he podido hacer mucho más rápido gracias a BSPWM y tú te preguntarás ¿por qué? por la facilidad por aquello de no levantar los deditos del teclado algo que te he insistido durante muchos episodios del podcast y Polibar lo que me ha permitido son dos cosas junto a BSPWM me ha permitido dos cosas fundamentales la primera de las cosas es esa producir producir y producir como dijo aquel entrenador referido a otra cosa pero vaya tú ya me entiendes hacer hacer ser realmente muy productivo eso de no levantar los dedos del teclado es algo realmente productivo pero no solamente esto sino la otra parte la parte de conocer el sistema operativo esto de que te he contado en los últimos episodios del podcast en los de poder configurar WideGuard directamente desde la terminal configurar bluetooth configurar el wifi todo esto hacerlo desde la terminal tú dirás hombre pero que ventajas tiene si al final lo que se trata es de ir de conocer de ser lo más como te diría lo más práctico de hacerle todo lo más sencillo posible si pero cuando quieres conocer las cosas tienes que meter las manos en la harina que si que es muy cómodo coger el pan abrirlo por la mitad y meter una loncha de mortadela todo eso estoy de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo es lo más cómodo pero de dónde viene el pan cómo se hace el pan qué es el pan que te estás comiendo qué hace ese pan que te estás comiendo por qué hay algún pan que es más sabroso que otro bueno pues para conocer todo eso tienes que meter las manos en la harina para conocer linux para entrar a fondo tienes que meter las manos en linux y para meter las manos en linux un tiling window manager programado desde cero llevando las cosas desde el principio hasta el final haciendo tus propios scripts para que se muestre el wifi o para que se muestre el bluetooth o para que se haga todo esto es donde realmente aprendes y alguien como tú y como yo que nos gusta cacharrear que disfrutamos cacharreando esto lo llevamos hasta límites insospechados y es donde realmente disfrutas y esto es un poco una visión de lo que sucedió el año pasado y de lo que evidentemente tendrá que continuar durante este año porque lo cierto es que como te había mencionado anteriormente me he dejado bastantes tutoriales inconclusos bastantes tutoriales que todavía le quedan 2, 3, 4 incluso 5 capítulos por terminar esto es algo que durante este año pues se tiene que terminar y vale una cosa es lo que voy a terminar este año pero y que vas a encontrar también este año en atarea.es que es lo que vas a encontrar en el proyecto pues lo que vas a encontrar básicamente son 4 4 tutoriales 4 conceptos 4 ideas y básicamente se trata siempre y en cualquier caso de profundizar de llegar un poco más allá de ir un poco más hacia lo profundo de conocer un poco más donde nos meneamos ¿para qué? para poder extraer para poder exprimir para poder sacar el máximo de lo que tienes entre tus manos probablemente tú digas bueno es que yo tampoco quiero llegar tan hasta el fondo si te gusta cacharrear olvídate vas a querer llegar hasta el fondo no más allá si no te gusta cacharrear pues seguramente que también lo vas a disfrutar porque vas a ver todas las opciones posibilidades todo lo que se pueda aprender y todo lo que se puede disfrutar en este sentido ¿qué es lo que quiero hacer? 2 4 cosas docker docker barra potman tú ya me entiendes raspberry bash y ubuntu solamente esas 4 cosas evidentemente terminar todo lo que tengo entre manos que si no sería o estaría muy feo pero me quiero centrar en esto profundizar en docker profundizar en la raspberry profundizar en bash y profundizar en ubuntu tanto en la versión server como en la versión desktop en cualquiera de las dos opciones ¿y cómo profundizar? pues simplemente hay tres cosas la primera es renovar todo lo que hay en atarea.es actualizar todos esos proyectos que tengo entre manos el docker raspberry bash si vas actualmente a todos esos tutoriales te encontrarás que muchos de ellos te pone un cartelito en la parte superior donde te dice que pues ha pasado mucho tiempo desde que lo actualicé por primera vez y probablemente esté obsoleto sí así es pues es el momento ha llegado el momento de actualizarlo ha llegado el momento de darle un punto más ha llegado el momento de exprimirlo al máximo de renovarlo y en aquel que le toque incluir el vídeo que es algo que ya te he comentado anteriormente y donde no pues ir un poco más en profundidad ir averiguar sacarle todas las tripas a bash qué es lo que se puede hacer con bash dónde lo podemos exprimir qué cosas se pueden hacer todo esto me parece realmente interesante y es lo que vas a encontrar respecto al tema de las aplicaciones bueno esto ya te dije en un episodio anterior que bueno por suerte o por desgracia nos hemos metido en Nome 40 y con Nome 40 ha venido una actualización importante una actualización importante que me ha llevado a actualizar parte de las extensiones pero no solamente las extensiones que vengo actualizando hasta el momento sino muchas más extensiones quiero decir qué es lo que me falta pues me falta actualizar algunas de las extensiones que todavía no he terminado de actualizar y eso que durante este mes de agosto tenía que haberme las fulminado todas pues no no me las he fulminado pero sobre todo lo que quiero traerme son touchpad indicator my weather indicator y pomodoro indicator esas tres se tienen que venir y se tienen que venir por todas las opciones y posibilidades que Nome Shell ofrece para hacer extensiones realmente impactantes y ya verás cómo lo van a conseguir ser aparte de esto pues tengo muchas otras opciones muchas otras ideas que tengo en marcha algunas que ya las he empezado otras que las quiero renovar otras que van a continuar en Python y otras que bueno pues las migraré a Javascript porque realmente lo estoy disfrutando muchísimo con Javascript Javascript y GJS y GGS es que es una cosa bárbara se pueden hacer muchísimas cosas dedicándole relativamente poco tiempo si ya conoces Javascript si tienes alguna idea de Javascript si eres desarrollador de páginas web si utilizas Javascript a diario esto es un salto importante porque como he dicho anteriormente vas a poder personalizar tu entorno de escritorio hacia tus deseos todo esto se va a ver consolidado perdón evidentemente hacia la parte de YouTube y en este sentido como ya has visto pues estoy publicando toda una serie de capítulos de tutoriales sobre hacer tu bot de Telegram pero lo siguiente es de Discord ¿y por qué Discord? esto te lo contaré un poquito más adelante pero va a ser así por supuesto no solamente está ahí no solamente está Python y Docker y como te diré Discord sino también está por supuesto por supuesto BIM la Raspberry y GGS y Javascript en GJS estas tres patas o estas cuatro patas se van a ver claramente reflejadas en los vídeos actualmente los vídeos me permiten bueno pues dar esa parte que hasta el momento había dejado abandonada completamente quiero decir la parte audiovisual demostrarte de una manera relativamente sencilla que lo que te estoy contando que lo que te estoy expresando en palabras ya sean por escrito o de forma oral se pueden materializar de una manera relativamente sencilla y de manera que veas que al final funciona no solamente porque te lo diga yo sino porque tú estés siguiéndome y que esto termine por funcionar todo esto pues te puedes imaginar que se terminará reflejando en el podcast pero evidentemente en el podcast de una manera pues probablemente indirecta porque lo que voy a hacer es contarte en muchas ocasiones parte de los proyectos que estoy llevando a cabo pues ya sean las migraciones ya sean los vídeos ya sea pues alguna cosa como se me vaya ocurriendo por ejemplo lo que llevo en mente ahora de que tengas al instante cuál es el precio del kilovatio hora en tu casa bueno o más o menos para que sepas cuándo puedes ahorrar esta es una idea que llevo ya unos días madurando y que quiero poner en marcha porque vaya estamos en una situación que no es para ir tirando el dinero no es para tirar cohetes es para ir amarrándolos lo máximo posible y creo que es importante esto tenerlo en mente para que veas simplemente que desarrollar una aplicación de este estilo una aplicación que actualmente te puede venir bien a ti pero imagínate que tienes un negocio imagínate que tienes un negocio por ejemplo de no te sé decir de cualquier cosa que tenga relación con la iluminación vaya con el suministro eléctrico en el que tú puedes elegir cuándo puedes poner o cuándo debes de poner en marcha pues un determinado aparato eléctrico o no si puedes esto controlarlo directamente mediante parte de lo que te voy a mostrar en los próximos episodios del podcast o en los próximos capítulos pues te va a venir fantástico te va a venir fantástico sobre todo porque vas a ver que es muy pero que muy sencillo que puedes personalizar y adaptar exactamente tu entorno de escritorio y no solo tu entorno de escritorio sino también tus bots tus aplicaciones tus contenedores que lo puedes adaptar exactamente a tus necesidades y exprimirlas al máximo y sobre todo de manera relativamente sencilla ya has visto si estás siguiendo el tutorial de Python que tampoco es tan complicado que poco a poco estás viendo crecer el bot que estás viendo que va haciendo cosas y tampoco ves que Python sea muy 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 complicado que va todo lo contrario parece un lenguaje de programación realmente muy próximo al lenguaje que tú y yo hablamos así que ostras ¿por qué no meterte a fondo? pero igual que te digo con Python también te lo podría decir con JavaScript realmente son lenguajes de programación que son muy similares y conforme vayas profundizando en ello conforme vayas viendo qué es lo que voy haciendo verás que se puede exprimir que puedes sacar mucho más y si todavía no has metido con la Raspberry y no te has metido con Docker verás durante este año como no vas a poder evitarlo vas a querer meterte pero hasta las trancas vas a querer exprimirlo hasta el máximo y esto es un poco lo que te quería contar esto es un poco lo que pues quería que me acompañaras para que vieras un poco esa mirada al pasado ese viaje de es que no me acuerdo ahora cuál era el autor estos cuentos de Navidad en los que se cuenta o se mira el pasado el presente y el futuro bueno pues esto era lo que quería hacer hoy contigo que miráramos un poco al pasado que vieras la situación en la que nos encontramos actualmente con el tema de tutoriales vídeos y tal y que vieras un poco lo que te vas a encontrar y si te gusta ostras acompáñame solamente me queda una cosa un pequeño detalle que es el tema de las suscripciones hasta el momento todo el tema de apoyar el proyecto estaba en dos o tres patas o más bien en tres o cuatro patas por un lado teníamos Paypal por otro lado teníamos Bitcoin por otro lado teníamos Patreon y no sé si por ahí todavía queda algo rondando la cuestión es que ya lo conté en un episodio del podcast anterior todo esto se va a ver fundido en una sola pieza y espero que sea durante esta semana quiero decir que durante el fin de semana me dé tiempo para recomponerlo todo y dejarlo perfectamente listo para que puedas meterte en ello y es que al final la forma de colaborar de contribuir de formar parte más como diría más cercana del proyecto va a ser a través de BuyMeACoffee en este sentido tengo que decir que ya hay una persona que se ha lanzado como si no hubiera mañana y es la primera persona que está dentro del proyecto que ya está colaborando con BuyMeACoffee BuyMeACoffee tiene que además de lo que puedes encontrar normalmente tienes alguna cosa más como es el canal de Discord y ahora entenderás lo de los bots de Discord tienes un canal de Discord tienes el tema de los libros que los vas a tener y los vas a poder disfrutar de forma gratuita y sobre todo con el tema de Discord quiero iniciar cuatro secciones PAS BIM Raspberry y GJS es decir quiero iniciar dentro de Discord esos cuatro canales de manera que cada uno se pueda meter en esos canales y pueda formar parte de ellos o pueda participar en lo que más le interese hay quien le interesa a todo y hay quien pues a lo mejor solamente le interesa Ubuntu o solamente le interesa Docker o solamente le interesa GJS pues para eso va a ser y para ello simplemente te tienes que convertir en colaborador del proyecto en colaborador de Ataleado.es si quieres si no pues otras formas de contribuir tienes tienes la forma de contribuir a través de yo te diré a través de una valoración ya sea en Evox o en Apple Podcast que te digo siempre ya sea a través de algún comentario ya sea a través de una idea en fin maneras de colaborar hay para quien quiera económicas o simplemente pues a través de una valoración en Evox o en Apple Podcast como te digo siempre una valoración en Evox o en Apple Podcast es la forma más clara de dar a conocer el proyecto porque ayuda a difundirlo en fin que me estoy liando ostras que me estoy se me ha ido esto de las manos pero totalmente y simplemente te quería contar esto que es lo que vas a encontrar en Atariado.es durante esta nueva temporada así que nada despedirme espero que hayas disfrutado un rato conmigo de todo lo que te acabo de contar espero que te haya bueno insuflado por lo menos ganas para continuar con este proyecto de que los dos vayamos empujando este proyecto que vayamos llevando este proyecto a mucho más y poco más que decirte recordarte como te recuerdo prácticamente siempre vaya con alguna excepción que se me olvida que este es un proyecto este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con docker bin raspberry gjs bspwm polibar etc etc mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes